La verdad que la colimba es una mierda, pero el servicio civil de trabajo es bárbaro. Lo que dijo Granata me parece brillante, pero hay que darle forma. Pero ayer, lo que me llamaba la atención, estaba Beleboni, que de buenas a primera, Beleboni pasa de no ser nadie a ser poco menos que la mitad del país. Yo creo que habría que meter en cana a todos los que reciben subsidios. Y además hay que hacer una investigación con Judas y no creerle que no se llevan nada. Yo empiezo por sospechar que afanan. Entonces Garaboy, Beleboni, De Elía, yo creo que hay que hacerle una investigación profunda para ver cuánto se afanan, con cuánto se quedan, cuánto le llega a la gente. Vos fijate que hay más de 5.000 denuncias de personas que dicen que le sacan guita de los planes para quedárselo ellos. Bueno, hay que haberlo igual. Y había dos mujeres y Beleboni en el programa de este que estaba antes Doman. Intratable. Sí, que era todo. Y cuando hablaban de trabajo, los tipos abrían los ojos como diciendo no se puede hacer. No se puede obligar a una persona a ir a estudiar y a laburar. Pero sí se puede obligar a llevarlo en un ómnibus, a estar tres días con el culo en el frío. En la 9 de julio, ¿no? Acampando. Acampando. Y se puede obligar a que si no venís, te saco el subsidio. Y se puede extorsionar a la gente de la pobreza con que si no cumplís la dos marchas, no recibís más planes. Y venite con los chicos, así no nos corren con agua o con la policía. Sí, claro. Poner los chicos adelante. Se pueden poner los bebés adelante. Eso sí, eso vale. Dejar los pañales cagados la 9 de julio. Cagar adentro de los retretes esos públicos que hay, después voltearlo y que caiga toda la mierda la 9 de julio. Es bárbaro. La verdad es que estamos viviendo un país bárbaro. Yo recién le decía a nuestra compañera Cristina Pérez que veo en Cristina Kirchner la reencarnación del mal, del demonio. Pero le digo honestamente, permítame, no lo puedo opinar. Yo creo que es la mujer más nefasta que yo he conocido en mi vida. Mirá que he conocido gente nefasta. Creo que ya no es ni diagnóstico, no es médico, es genético. Yo creo que la mujer nació para el mal. Y creo que es una mujer que está, como te puedo decir, vino a destruir a la Argentina. A ver, tengo esta teoría. Yo creo que la Argentina era un vergel, que lo es, donde hay de todo y no nos podemos explicar por qué habiéndolo todo no hay nada. ¿Cómo es posible que en el país de la riqueza seamos pobres, en el país de la abundancia tengamos hambre? ¿Cómo es posible que hayamos sacado tantos bichos dañinos que salgan, que surjan? Porque en todos los países puede salir uno cada tanto, pero que salgan todos es muy raro. Entonces, creo que hay algo genético en alguna parte de la Argentina. Y a lo mejor también tiene que ver con una condición geográfica, donde cuando éramos chicos y te decían, los yanquis, la capital de Argentina es Copacabana. Nosotros decíamos, qué boludos que son los yanquis, no saben dónde queda la capital de Argentina. Es que no les interesaba. A ellos les interesaba saber Massachusetts, Michigan, pero no les importaba la Argentina. Pero si a nosotros nos importaba dónde estaban las provincias de Estados Unidos, los condados, pero no dónde estaba La Rioja, Jujú y Neuquén. Y así como la Salamanca está en el norte de la Argentina, yo creo que de esa Salamanca a veces escapa un demonio y eso es Cristina Kirchner y sus hijos. Si vos lo tenés que personificar en una película, hay una película de Sad Sander, que es el demonio, que es igual a Máximo. Y realmente creo, creo que, no es un chiste lo que estoy diciendo, creo que vino para hacer mierda la Argentina. Cada tanto tenemos una excomúnica de esta que nos destruye la Argentina, pero que se va perfeccionando en el mal hasta llegar a Cristina, que sería un seudónimo de cretina. Los cretinos eran neomos, enanos de la isla de Creta, dañinos, ¿no? Pero bueno, no voy a ir tan lejos, voy a ir acá. Cristina Kirchner es la reencarnación del mal en nuestro país. Y mientras Cristina Kirchner sobrevuele la Argentina, la Argentina no va a crecer jamás porque ella quiere lo peor. Hoy, el enfrentamiento es entre Cristina Kirchner y Alberto. Alberto no digamos que es la reencarnación del bien, pero podemos decir que es un inocuo, que es ese remedio homeopático que no te cura, pero te convence que te está curando. Y que lo podemos llegar a curar a tener un año y medio más en el gobierno, si no fuera por Cristina, en este momento el demonio se siente rodeado, el demonio se siente acosado. Y como todo demonio que se siente acosado, empieza a mandar rayos destructores sobre todo lo que toca. La idea de cretina en este momento es destruir la Argentina. Es poner sus huestes del mal, que es lo que le quedó, que es el resabio de la cámpora, a luchar para que el demonio vuelva a gobernar. Pero yo creo que ahora más que nunca hay que apoyar a Alberto Fernández, un año y medio, y darle la fuerza para que luche solito, con un crucifijo como en el exorcista, y trate de sacarle el diablo de adentro, que no lo va a lograr. Pero si lleguemos a un año y medio, después cambiemos todas estas altas de delincuentes que nos gobernó. Y empecemos a ver si podemos transitar un país donde los peces, donde los frutos, donde, mirá, yo pienso en los frutos, yo pienso en el campo, y pienso en los peces, pienso en las vacas, pero no puede ser que estemos muertos de hambre y que no podamos ir al supermercado. Y tratamos de encontrar a ver qué fuerza maléfica es la que está impidiendo que nosotros logremos ese nexo entre la riqueza y nosotros, que es nuestra. Y es Cristina Kirchner. Yo creo que a Cristina Kirchner, más que combatirla con un voto, hay que combatirla con agua bendita y un crucifijo. Y el día que nos demos cuenta del grado de maldad que está enquistado en esa mujer, que no sé si nació mal parida o, de golpe, le hicieron un laburo de magia negra y se transformó en el monstruo, que hoy no está dejando gobernado un presidente elegido por el pueblo. Y está engendrando una salta de... Vos sabés que los ángeles y los arcángeles se llaman él porque es de Dios, ¿no? Andequiel, Ariel, Uriel, son de Dios. Menos Lucifer, que era el ángel del demonio. Pero era un ángel del demonio. Bueno, yo creo que Cristina Kirchner es de Lucifer. Y creo que es la reencarnación misma del mal. Si no, no tendría ninguna explicación que una persona sea tan dañina. Desde la lógica nuestra del periodismo y desde el ser humano, no podemos encontrar por qué es tan dañina. Y no lo voy a decir de Cristina Kirchner, pero si fuera un vecino que hace lo mismo, diría, no puedo creer que sea tan hija de puta. En el caso de Cristina no lo voy a decir por respeto, ni lo siento, pero voy a decir, no puede ser que sea tan dañina. No podemos entender que sea tan dañina. No se puede comprender que haya tanta maldad enquistada en una sola mujer. Y encima, al mejor estilo de medusa, cuando te mira te convierte en piedra o en sal. Realmente, gente que pasa por la vida de Cristina se destruye a todo nivel. Si es un médico se destruye, si es un político se destruye, si es un empresario se destruye. Todo lo que toca lo hace mierda, lo convierte en corrupto. Por eso mismo, creo que a partir de ahora hay que empezar a ver a Cristina Kirchner como la reencarnación del 666. Mirá, en la guerra de secesión norteamericana, los Dupont hicieron un pacto demoníaco porque se estaban fundiendo, fabricaban algodón, y en el pacto demoníaco le hicieron generar el nylon. El nylon es una fibra sintética conductora de mal. Por eso, de hecho, el nylon trae hongos, trae cáncer, trae cantidad de cosas. Y cuando vos te sacás una remera que tiene mucho nylon, chispea, porque tiene una carga negativa terrible. Siempre cuando se hace meditación se aconseja, no te dan absolutamente nada de nylon, todo de lino, porque eso te da pureza. Y el nylon es la reencarnación del 666. De ahí que Duperial, en el rombo que tenía de marca, tenía el 666 como marca. Duperial es Dupont y fabrica fibra sintética. Bueno, ¿por qué llegó hasta acá? Porque creo que en la próxima boleta de Cristina Kirchner, en cambio de poner el escudo peronista, tendría que poner el 666. Y nosotros, cuando vayamos a votar, le digo a todos los argentinos, lejos de ir con una boleta al bolsillo, vayan con un crucifijo, un rosario de agua bendita. Y traten de exorcizar las boletas, porque lo que toca a Cristina lo convierte en piedra.